Te metiste con la gente de Jalisco, pero nunca pensaste en tu familia. Pues ahora que tienes a las consecuencias, te vamos a hacer pedazos por jija de lo que ahí leen. Ha de ser de los funcionarios más protegidos en esta cuarta transformación. Después de las amenazas, sí. ¿De qué lo amenazaron? De un ataque por parte del cartelista. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona. Bueno, como ven, esto que se está difundiendo por parte de redes sociales, esta denuncia por parte de una gran defensora de los derechos humanos que ha sido ejemplo en todo el país por tratar de llevar a cabo una campaña para que a los corruptos les quede muy claro que su tiempo de gobernar ya pasó y por eso es que ahora pasa ella a ser pues intimidada, advertida, amedrentada por parte de los grupos de interés, los grupos de la maña que le llaman, en particular el de Jalisco que es pues de alguna manera el patrón de Enrique Alfaro que han chistado porque en las últimas semanas le han bloqueado cuentas muy importantes en algunos puntos del país. Entonces, ella en su video relata que le dejaron una nota donde le dicen que no se vuelva a meter con ellos porque si no se las va a ver difíciles y además en el predio cerca de su casa, enfrente, a unos metros de su casa le dejan también otro mensaje donde ahí parece que prenden la hierba y no sé cuánto. Entonces, vamos a pasar a ver precisamente el video, pero antes vamos a poner en contexto esta situación. De entrada, ya dijimos que la gente que más está enojada con las acciones de Santiago Nieto pues es precisamente la de este grupo delincuencial, dice, congeló las cuentas de 28 empresas en Querétaro por estar ligadas a la delincuencia. Después dice lo siguiente, la unidad de inteligencia financiera informó que congeló las cuentas de 28 empresas en Querétaro por estar presuntamente vinculadas las cuentas pertenecientes a empresas de los sectores automotriz, consultoría y servicios educativos están ligadas a operaciones relacionadas y están entre las más de 2,200 cuentas que fueron bloqueadas durante el operativo de Agave Azul a nivel nacional, de acuerdo con la información proporcionada por el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto. Entonces, eso por una parte, creo yo que por eso es que en una entrevista que vamos a presentar más adelante en otro video, Santiago Nieto dice que está nervioso y que está pues temeroso porque tiene varias advertencias de vida en su contra. Ya entendemos por qué. Después, lo que pasa con este activista, pues también es muy delicado. Muy delicado y solamente en un estado, ¿no? Eso es lo que principalmente llama la atención porque quién sabe cuántas más habrá en otros estados. Y bueno, total, que le dicen, te metiste con la gente de Jalisco. Ese fue el mensaje que le dejan a la activista Teresa Roldán Soria, quien subió a su cuenta de Twitter precisamente este video donde le dan a conocer que su activismo pues les vale sorbete y que pues van a llegar hasta las últimas consecuencias para correrla. Le dan creo que un mes para salir de Querétaro, que es donde está este grupo delincuencial. El día viernes en la mañana estaba yo fuera de mi casa y vino alguien y lanzó a mi casa este aviso que les voy a presentar. Espero lo puedan ver. Dice para la señora Teresa, te metiste con la gente de Jalisco, pero nunca pensaste en tu familia. Pues ahora que tienes a las consecuencias, te vamos a hacer pedazos por jija de lo que hay leen. Tienes un mes para que te muevas de Querétaro o empezaremos a tener sorpresas en tu casa y en tu familia. Atentamente, la gente de la gente. Mi hijo tuvo que salir de la casa, se la pasó escondido sin avisarme de lo que estaba pasando y no había yo anunciado nada de lo que está pasando porque por principio me pensaba presentar en la fiscalía. Hoy me encuentro con que toda la circunferencia de mi casa ha sido incendiada, nuevamente no estaba, salí al mercado. Mi hijo se estaba durmiendo porque han estado teniendo tareas muy fuertes y esto es lo que está sucediendo ante una persona que lo único que ha hecho es proteger y resguardar el medio ambiente. No puede ser posible que personas, ciudadanos honestos y comunes estén viviendo este tipo de cosas. No me he metido con ninguna persona, no he tenido ninguna situación en la que deba merecer esta actitud y este trato hacia mi persona. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién? Exijo y solicito a mis autoridades que ayuden a descubrir, a investigar qué es lo que está sucediendo, porque sí confío en ellas, porque sí confío en el gobernador, sí confío en todas y cada una de las autoridades del municipio de Corregidora y esto no le puede estar pasando a un activista ambiental. ¿Qué hubiera pasado si mis hijos no despiertan? Les voy a dejar en los comentarios fotos de cómo está la parte de abajo de mi casa. Yo creo que el primer error que está cometiendo esta estimada activista es precisamente confiar en las autoridades comandadas por Francisco Domínguez que ya hemos visto en diversas informaciones que, pues, lava dinero, que también recibió dinero de la delincuencia, que estuvo implicado también en el tema de los sobornos por Odebrecht. Entonces, ahí se puede ver perfectamente que, pues, hay que tener mucho cuidado y además vamos a, les voy a presentar cómo no es la única que, pues, padece de este tipo de amedrentaciones. Por eso es que les voy a presentar un pequeño fragmento de la entrevista de Santiago Nieto que vamos a abordar más adelante en otro video, pero para que vean cómo hasta él le han llovido advertencias de vida. Fíjese, entonces, ahí con eso, pues, nos damos cuenta de que están desesperados por estos diversos congelamientos de cuentas que han sido objeto. Y es por eso que han intentado, pues, de alguna u otra manera, pues, tratar de advertir y de amedrentar y mil cosas. Entonces, eso es lo que ahorita se está planteando. Entonces, ojalá que el gobierno federal, que bueno que le dio protección a Santiago Nieto, pero también a este ambientalista que, pues, ha luchado durante buena parte de su vida por todos los medios de defender reservas ecológicas. Y vemos ahí cómo se han intentado salvar los pocos territorios verdes que quedan en este país, que se nos han entregado a los mafiosos. Entonces, ojalá que encuentre protección, porque de eso solamente es responsable de lo que le pasa a este activista, al propio gobernador Francisco Domínguez, que bueno, pues, desde ahorita ya tendría que tener esta señora unas patrullas allá afuera de su casa, porque ella no tiene que huir a ninguna parte. En todo caso, son los delincuentes los que tienen que huir de la autoridad para intentar salvarse de la justicia, lo cual no debe ser así. Pero con protecciones como la de Francisco Domínguez, que desde un inicio negaba la presencia de diversas organizaciones en su estado, con eso está dicho todo. Entonces, vamos esperando, ojalá que le brinda protección, pero pues yo llego ya al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias.